El día de hoy les tengo preparado un juego que está re copado, el Hale. Bueno, Halo, yo le digo Halo, para mí toda la vida fue Halo, bueno, primero que nada tenemos una campaña que es re larga, tiene una historia muy copada, la verdad que a mí me ha gustado un montón, y también tiene una, o sea, justamente como estás en el espacio, hay aliens, y están muy buenos, este, bueno, obviamente en el juego los marcas, así que, bueno, comencemos. La música me re gusta. Oye. Ok, eso no salió con mi pelo. No. Voy a ir por el dolor del mapa, que oscura, que oscura. Bueno, le damos la campaña, nueva partida, en mi caso les voy a mostrar el deber de reconciliación. Eh, no, solo el normal. Arranca. Listo, vamos. No. Lo Obiote. No. No. Si. No. No. Sino. Sí. No. ¡Gracias! ¡Nueve personas! ¡Alerta! ¡Se aproximan naves de transporte del pacto! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Le mandaba a ver! ¡Es un cubo peco! ¡Aquí! ¡Vamos allá! ¡Granada! ¡Disparad! ¡Eso nos gusta, eh! ¡No te los quedes todo! ¡Cuál línea es! ¡Eso es todo lo que esperas hacer! ¡Nos vas a matar a todos! ¡Nos vas a matar a todos! ¡Uh! ¡Nos vas a matar a todos! ¡Nos vas a matar! ¡Nos vas a matar! ¡Nos vas a matar! ¡Aquí! Hemos dado una lección. What? No. Arrepido eso. No. 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 Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el juego. Espero que le den una oportunidad porque la verdad que estaba muy bueno. Les voy a dejar el link abajo. Les voy a dejar mis redes sociales por acá y por acá. Espero que les haya gustado y... Besos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!